El proyecto inicia por la necesidad que teníamos para la mejora de los espacios en la escuela. Se servía la comida en los pasillos, en poncheras. Los niños comían en las aulas o con los platos en la mano. Los niños iban a las secciones con su plato, muchas veces se derramaba. Son niños pequeños, nosotros tenemos niños a partir de tres años y medio. A veces sí se les caía la comida, porque imagínense, cinco años y así era algo muy tedioso. Y ahora ya gracias a ustedes y a otras personas que construyeron este comedor, podemos bajar en filita de primero, segundo, tercero hasta sexto y podemos comer tranquilamente. La comida llega antes de la 12, a la 11 y 45 iniciamos el almuerzo. Después que comen todos los pequeños, en el segundo grupo comen el segundo ciclo. Ha sido un cambio del cielo a la tierra. En realidad ha mejorado definitivamente la calidad de vida en nuestro centro escolar, porque también ayuda a nuestra familia, es increíble. No solo trabajamos solos, sino trabajamos como un equipo acá en el centro. El comedor es muy, muy, muy espacioso. Lo usamos como un salón multiuso. Para reuniones, dígase de la escuela, con padres, madres, con maestros. En esta escuela todos los espacios son de aprendizaje. Ahora comemos aquí en el comedor más cómodos con nuestros maestros y nuestros compañeros. Los cambios que han surgido desde tiempos remotos hacia ahora, ha sido mucho la diferencia. Las instalaciones de aquí del comedor han sido sorprendentes. Está equipado completamente. Aparte del comedor, hicieron el salón de los maestros, rehabilitaron el área de preescolar, el área de recreo. Yo me siento feliz, muy bien, cómoda. Dos años atrás no era jornada extendida, trabajábamos solo cuatro horas. Nuestro sistema educativo público no estaba acostumbrado a tantas horas de labor educativa. Antes venía media tanda mañana, media tanda tarde. Para nosotros iniciar la política de la jornada extendida tuvimos que hacer un estudio. Fuimos trabajando en el proceso, fue muy fuerte porque dando clases con los niños y trabajando dentro. Yo me siento muy bien porque no solo nos favorece a nosotros, sino también a los padres que trabajan hasta tarde. Ellos se pueden ir a su trabajo tranquilos porque van a estar bien cuidados los niños. Ellos pueden trabajar el día entero sin temor a que a mí me pase algo. Para mí ha sido lo máximo la jornada extendida porque nosotros los padres nos podemos dividir tanto en traerlo a la escuela y poder hacer algún oficio. Eso te quita como un tormento que tú tienes, la preocupación, porque eso es lo que sostiene al niño. Ya no me preocupo por eso porque él come aquí, todo le gusta, gracias a Dios. Él come bien. Y vemos la satisfacción que irradian tanto los niños como la familia. Y de verdad que eso es una satisfacción propia, de más feliz y satisfecha. Ha venido a traer beneficio tanto a los maestros como a los padres, a toda la comunidad. Alegría, contento, entusiasmo porque uno puede compartir con sus estudiantes y con los más compañeros. Yo le agradezco mucho a los que construyeron este comedor porque aquí no solo comemos, sino también podemos hacer diferentes actividades. Nos damos la bienvenida, leemos y muchas cosas más. Como madre yo quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en la construcción de este comedor. Gracias. Le agradecemos al Vic por ese desprendimiento. Gracias por hacernos este comedor, que lo necesitábamos mucho. Mejorando vidas. 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 Gracias.